¿Qué es una fracción? Una fracción para mí es un dibujito para mí una fracción es una pizza y yo la he vivido en partes y veo las que me voy a comer ¿vale? me voy a comer he partido esta pizza en 4 cachos y me voy a comer 2 es una fracción ¿vale? también te sirve una fracción para operar imagínate que la pizza pesa 500 gramos ¿cómo calculo lo que me he comido? multiplico 2 cuartos por 500 ¿y esto cómo se opera? pues se hace 2 por 500 partido 4 sería 1000 partido 4 que es 250 y el operador que a mí me gusta es al revés a mí me gusta al revés si yo me como de 4 cachos me como 2 y son 250 gramos ¿cuánto pesaba la pizza? pues le doy la vuelta y me da 4 por 250 1000 que me he comido 2 cachos 500 y también es una división entonces tú puedes escribir una fracción un medio como 1 partido 2 no cabe 0 coma pon un 0 aquí 0,5 toda fracción es un número decimal vale vale